Me llegó una noticia de la oficina de Víctor Galván, que es un insulto, un agravio, no a mi persona, a la cultura y a lo que hacemos otros buenos en cultura, que es la música romántica y popular. Dice, se le retira apoyo a Sergio Delgado. En primer lugar, yo no recibo ningún apoyo, no trabajo aquí. El dinero que se me da es pagar a los músicos y a un despacho contable porque pedimos facturas y hay que pagar las declaraciones. Para eso es, a mí no me da ni un centavo. ¿Quién emitió ese mensaje? La contadora. Ahora, cualquier retiro a un programa cultural debe decirlo o dictarlo y fundarlo el director, no la contadora. A la contadora le están dando facultades que no tiene. A lo mejor la señora es muy buena en su área, pero no tiene por qué estar tocando la cosa cultural. Y además, al retirarle el apoyo a un programa como el mío, pues se le está faltando al respeto. En primer lugar, al bolero, a toda la traición del bolero, a los tríos y sobre todo a la mucha gente que en Durango le gusta y que es la que paga este concierto, este programa. Entonces, yo les digo que si la tirada va en ese sentido, yo voy a convocar a la sociedad que afortunadamente, hasta el esposo del gobernador simpatiza con el programa, a que se pronuncien en contra de esta barbaridad. Que lo único que refleja en el ICED es que falta lo que sí existía cuando el Torpalencia, porque yo trabajé aquí, el Consejo de Cultura. Nosotros no sabemos cómo se manejan las cosas aquí. De repente recibimos esas agresiones y no se vale. ¡Gracias! ¡Gracias!